Sonido fluye por los cables y llega raudo al audifono Este te entrega a ti el mensaje y raspa tu voz haciendo el coro No hay deterioro en el decoro que el viento sobra y no estás solo Tu compañero que habla lenguajes de dictarrabe, saliva, floro Viajes, parajes, a distancia fluyen frases Juntos cardinales, norte o sur son mis secuaces Mi guía brújula, mi guía en la oscuridad Donde no se logra divisar, solo escuchar la variedad Es el camino recorrido hacia distintos destinos Variados, sentidos, vividos, atados, unidos Son ruidos, zumbidos, latidos, dormidos No percibidos, es el ruido del sonido creado Mierdosismo, se propagan, se agirra de un mar sonoro Es la fragancia del silencio que hace clic con mi tesoro Y detente un momento, instante previo y sudas lento Un huracán de frase huyento donde el viento lo reviento Siento a veces enloqueciendo en la tarima Cuando el público palpita y mueve el cráneo con tu rima Una energía se apodera, una mezcla de calma e ira Pasando por sentimientos y emociones que alucinan Pasando por sentimientos y emociones que alucinan